La Policía Nacional capturó a un joven que usaba ilícitamente el uniforme policial cuando se encontraba cuidando una maquinaria pesada en el asentamiento Humano Las Balvinas en Tumbes. Ahí está esta persona que está utilizando un chaleco que dice claramente policía, también tiene una gorrita, todo el porte, ¿no? José Zapata Tigre, ¿cuántos años tiene? Seguramente creería que así impondría más autoridad. Él fue identificado como José Zapata Tigre de 24 años y dijo que trabajaba en la comisaría de Sarumilla. Sin embargo, a pocos minutos confesó que solo habría sido contratado por una empresa para brindar seguridad trabajando algunas horas por semana. Él fue llevado a la dependencia policial de la zona en donde será investigado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones.